Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Uy, esto me hizo súper tardísimo. Estoy en Circunvalación, chicos. Esa calle que está ahí, es Peña. Esta, esta, esta no me acuerdo cómo se llama, pero la de aquel, la que sigue es José Joaquín Herrera. ¿Cómo se llama esta calle? No me acuerdo. Se llama Nacional, ¿al coser? Nacional. Nacional. Yo voy a ir a la tienda de ropa roquerona, entonces en lugar de agarrar hacia Peña, y en lugar de salir aquí a Cuatro Vientos, voy a irme todo derecho. Vamos a ver. Van a ser dos locales los que vamos a grabar. Voy a caminar como si fuera rumbo a, pues rumbo a la Merced, más o menos. Bueno, chicos, aquí compré unas cajitas que les voy a enseñar en los videos. Y aquí siempre hay mucha música, ¿entienden? Ay, a ver si se monetiza. Aquí hay la copelería. Váyanse dando cuenta que es lo que hay más o menos. En estas de chamarra siempre hay mucha gente, supongo que deben de tener precios muy buenos. Siempre hay fila, de hecho. Siempre hay fila. Vamos a cruzar lo que es José Joaquín Herrera. Voy a casar lo que es José Joaquín Herrera. Y vamos a llevar a estas tiendas. A veces no me da tanto tiempo, sé que piden muchas cosas, pero a veces vamos así como que poco a poquito. Este, chicos, es José Joaquín Herrera. Aquí van a encontrar juguetes de México. Está toda derecha. Te va a sacar a Bolivia. ¡Oh, solta! Toda esta va a sacarte a Bolivia. ¡Socorre! Esta ya te saca a Bolivia. Los juguetes de México están a la mitad del lado derecho. Ah, esta es la de las chamarras que les digo. Esta es la de las chamarras, vean. Tienen, yo digo que tienen precios muy buenos porque siempre tienen fila. Vean, ropa deportiva. Siempre hay fila para llegar ahí. Y los locales que nosotros vamos a grabar, vean, chicos, estas son las chamarras. Son estos dos. Estos dos. Este es circunvalación. Y estos son los dos que vamos a grabar. Vean, es la mochila. Entonces vamos a empezar, yo creo que, con este. Y después nos vamos con este, ¿vale? Ok, chicos, este es el local. Tienen cosas fantásticas. Y después nos vamos a pasar al local de al lado. Les quiero enseñar ambas cosas. Vean, la belleza. Adelante. Ay, no sé, apenas vengo a ver. No, no, no. Vean. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Frida. Frida. Frida, cuéntame tu ropa. ¿Qué estilo es este? ¿Qué precios tienes? ¿Dónde estás ubicada? ¿Cuál es? Este, ¿qué estilo es este? Es que yo no sé qué es de... Este es transparente. Es como tendencia oriental, ¿no? Ajá. No sé, yo la veo como rockerona, ¿no? Rockerona. O sea, sí, es que es rockera, pero con un enfoque lo... ¿Kawaii? Ah, bueno. Es una función así. Porque no es como bop, sino rockero. Entre rockero y bonito. Exactamente. Bueno, ¿y cuáles son tus costos? Pues los costos van entre los 130 y 200 pesos. Nada pasa de 200 pesos. De 200 pesos. Por ejemplo, esta belleza que ahora están saliendo a mitad de... Sí, exactamente, es como un crop. Ajá, ¿en crop top? Exactamente. Esta está en 140, una pieza. ¿Y esta chica? 120, a partir de tres piezas. A partir de tres. A partir de tres. Mínimo de tres piezas. El mayoreo que tú manejas, ¿son piezas diferentes? Exactamente, pueden ser piezas diferentes. Ajá. Y ya se aplica entre... Precio mayera. 20 pesos, 20 pesos. Y conforme vaya incrementando el mayoreo, pues va bajando también el costo de las prendas. ¿Tú dónde estás ubicada? ¿Cómo podemos llegar contigo? Ah, pues está sobre... Es circunvalación. Ajá. Entre... Joaquín Herrera y Lecumberri. ¿Tienes algún número en especial, local? El número 56. Número 56. Esta es una sudadera. Ajá, es una sudadera... ¿Cómo le llaman? Maxi, sudaderas, que son largas. Largotas. ¿Y esta qué precio tiene? Esa tiene un costo de 200 pesos. Doscientos, dos, dos. Sí, digo que los rangos varían entre 130 y... Ajá. Bueno, lo más vale son 100, yo creo. 100 las blositas. Ajá. Y hasta los 200 pesos. 200 pesos, digamos... En 180. Digamos que ese es tu rango más alto de precio. Exactamente. Frida, tú... ¿Cuál? Tú, dime, dime. Ese y los yogures. Ahorita vamos a pasar con los yogures, chicos. ¿Haces envíos? Sí, se hacen envíos a la República. ¿Qué precio tiene? 140. Ay, me gusta mucho tu ropa. ¿A partir de cuánto haces tus envíos? 140. ¿A partir de cuánto se va a dar? Ay, pues, tres piezas. A partir de tres piezas. Vean, este queda con el cantalón. Está ahí. Estos son yogures, ¿no? Exactamente. De estos hay en diferentes colores. Están azules. Están muy padres, la verdad. Y este estampado está mucho de moda. Lo dicen en muchos lados. ¿Tú realmente tienen estas tallas? Es un itaya. Ajá, es un itaya. Todas las pinas son un itaya. ¿Qué? Pero se pretende como que la tela es muy flexible, de verdad. Sí, se siente porque luego luego se siente. Exactamente. ¿Qué precio tiene? Es a 140, 120 mayoría. Te buscan mucho. Sí. Tu ropa no se ve tan fácil. No la encuentras tan fácil. ¿Los diseños, ustedes los sacan? Sí. Los diseños los hacen este. Bueno, sí es idea principal. Yo sí lo recomiendo, porque ha venido a comprar. Ah, sí. Ah, qué bueno porque va a salir en un canal de YouTube. ¿Qué tal esta ropa? No, increíble. La tela, fíjate que no se siente conmigo. Porque luego hay ropa que sí. Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto te dura una prenda de esas? Vean, tienes una verita. ¿Cuánto te dura una prenda de estas? ¿Cuánto me dura? Híjole, como unos tres años o cuatro. Porque yo normalmente sí lo copo. ¿Se te gusta esta onda? Sí. ¿Qué onda es? ¿Qué estilo es? Cuéntame, nosotros que ya pasé. Bueno, yo ya que ya pasé esa. O sea, como que cada quien tiene su definición. Yo decía que era rockera. También es que a veces lo ocupan como rockera, como emo, como trangótico. Sí. Creo que los emos eran mi tiempo, ¿verdad? Sí. Ahora ya nos unemos. ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Bueno, chicos. Estas son las que están mucho en tendencia. Las he visto mucho en TikTok. De hecho, los grandes influencers traen estas cositas. De hecho, yo lo que veo es que es como de repente vienen niños o chavitas. Y como para grabar sus TikToks vienen por prendas acá. Por prendas acá. Y es que este estilo es muy diferente. Yo me voy a empezar a vestir así. ¿Para qué edad es este estilo? ¿Un rango de qué? Entre 15 y 24 años. Ok, estamos fuera de este rango. Pero, mira, yo la verdad tengo 27 y me sigo poniendo. O sea, los ángeles que traigo es de aquí. Es de aquí. Les también. Voy a pasar. Seguro que aquí van a encontrar algo que les gusta. Vean, este vestido está hermoso. ¿Este vestido qué costo tiene? ¿Cuál? Este. ¿Este? 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 ¿Este vestido con unas zapatillas, unas mallas y un abrigo? Y se queda padrísimo. De hecho, mira, así está combinado con el sombrero. Ajá. Y se ve muy padre. Vean. Dile, ¿qué quieres? Estos son los joggers, los colores neón, las texturas, las formas. ¿Quieres una de estas? Esta está hermosa. Esta es una falda short. Estas regresaron, ¿verdad? Las faldas short. Sí. Mira este. Mira este. Es el pants. Es el juego. Ella se está escondiendo de mi cámara. Es la única falda de color. Vean, chicos, esto está fantástico. Hay una colchoncita. Este va así, mira. Con cubrebocas y todo. Oye, entonces tú manejas los cubrebocas del estilo de esto. Sí, depende. Por ejemplo, mira, tengo en este. Chicos, aquí se compran la sudadera, el yoga y el cubrebocas. Y este jueguito, ¿qué precio tiene? Se vende en... Por separado. Sí, por ejemplo, este de mayoría te queda en 150 y la sudadera en 140. 140. Vean ese. Y mira, vean este. Wow. Esto también lo he visto mucho en TikTok. Este está así y por acá, de este lado, tenemos la sudadera hasta arriba. Hasta arriba. A ver, vamos a ver. Aquí ya hay mucha gente, chicos. ¿Ya vieron el juego? Creo que precisamente los grandes influencers de ahorita de México juegan mucho con colores y texturas, ¿no? Sí. Y son estas. Luego está como raro. Por ejemplo, te voy a enseñar una. ¿Qué es esta gente? ¿Cuál? Tienen mucha gente. ¿780? Tienen mucha gente. Mira. ¿Tienes tallas? Estas son las crop, que le llaman. O sea, Selena, el estampado y cuadros. Y cuadros. Está como raro, pero está original. Están combinando vintage con actual, ¿no? Sí. Ay, perdón, ¿y esta? No te preocupes. Este, 140. Mira. 120, mayoreo. Vean, esta está en un... ¿Está en estas todas las puertas? Sí, y grinch. Ah, el de allá, ¿no? Ese ya lo habíamos visto. Por ejemplo, ¿esta qué costo tiene? Esta, una pieza, está en 130, mayoreo, 100 pesos. 100 pesos. Pero pueden ser, por ejemplo, tres piezas diferentes. O sea, armas tu outfit y ya te estás llegando precio en mayoreo. Sí. Y estos niños, señores, brillan en la oscuridad, ¿no? Con luz negra. Yo digo que sí. Sí, porque ve como así con luz. Ajá. Sí, yo creo que sí. Mira, está en esa o, por ejemplo, el gozo. Mira, chicos. Acá están. Está en esta. Me pedían mucho este tipo de ropas. Esta está preciosa. Y si ustedes tocaran la tela, se siente súper rica esta tela. Está muy suavecita. Oh, colores un poquito más, es como. Más de verlo, por favor. Sí, pero está como raro, pero se ven padrísimos ya puestos. Sí, sí, porque yo los he visto mucho precisamente con los influencers. Por ejemplo, vean. ¿Tú haces TikToks? Yo no. ¿No haces TikToks? No, mira. No, me da preciosa. Este tiene malla. Nada más los pleos de silencio, ¿no? No, no, no. Entonces, por ejemplo, la tela con ellos está súper de moda. Sí, ¿no? Tengo este modelo así y así, mira. Chicos, aunque usted, o por lo regular aquí me ven gente grande, pero esto se está moviendo, está súper en tendencia y aparte es un muy buen negocio porque no encuentras este tipo de mercancía tan fácil. Como que no le arriesgan tanto a este tipo de mercancía, ¿verdad? Este está súper suavecito. Es un poquito complicado porque a veces no sientes que va a jalar un color como este que es muy chillón, pero a la mera hora de cuando empezamos a probar, pues ya se empezaron a, se empezó a vender muy rápido, muy, muy, muy rápido, porque antes vendíamos puro negro, pero ahorita pues cambió todo y todo el mundo exige colores como estos. Como estos que son los que están, era lo que yo comentaba mucho, ahorita vamos a entrar a temporada decembrina, pero los colores neón están ahorita con todo, son lo que están llevando todo, vean, aquí ya tienen un outfit completo, ¿me vieron? Los sombreros, si ustedes vieran cuánta gente hay aquí chicos, de verdad no se lo creería, wow, no inventes, y luego aparte de estos, se ponen unos zapatotes así grandototes, ¿no? Precisamente con estas cosas. Sí, mire este también, la sudadera se me agotó, pero este también está. Está del verde, ya vimos el verde. Vean chicos, acá está este vestido que también está súper bonito. Mira esta. Esta tienes vestido, tienes pantalón, tienes sudadera, y esa. Oh, también esta esta, mira, te voy a mostrar otra. Vean estas faldas con abierta, laterales. Mira, está increíble, mira, y aparte es que da una forma súper padrísima, me encanta. Mira, está así. Y aparte no se siente tan rígido, creo que se amolda bien, ¿verdad? Y aparte mira, como que esta parte de aquí abajo, o sea, no te hace sudar, si me entiendes, o sea, como que a veces la textura se ve como que, ay no, con el saludo. Se ve muy plástica. Pero no, está padrísimo. Por ejemplo, ¿esta en cuánto la tienes? Mira, esta de, una pieza está en 140, mayoreo está en 120, y el pantalón, el legy, está en 110, mayoreo. 110, y esa belleza. Y esta te queda en 100 pesos. Y esta me gusta no solamente para esto, también para el gimnasio. Cuando llevas tu stop, vas a hacer gimnasio, o vas a correr, y ya estás, y de estas manejas colores. De esta nada más la manejamos así, y mira, yo las combino como con esto así. Abajo. O tengo una, como crop negro completo, y también se ve padre, porque mira, ¿ves? Esta es para salir de antro, y si te pones otra blusita es para ir a correr. O con un chafalda, o algo así. Esta quedaría para ir a correr con tus leggings, deportivos. Oh, mira, esa falda vino que está ahí, está bien bonita. Esa, ¿qué costo tiene? Esa, por ejemplo, mayoreo, una pieza te queda en 150, y mayoreo en 100 pesos, 110, todo varía. ¿Tú tienes alguna página en Facebook? Sí, mira. Donde ellos puedan ver todos los diseños que tienes. Mira, esta es mi tarjetita. Ayer me dieron unas como Latin Witch. O igual en Instagram, o igual por WhatsApp, enviamos todo lo que es el catálogo de la semana. Diario nos llegan modelos como 8 o 9 modelos diarios. Diarios. Sí. Y tú los mandas. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, ahorita estaba preparando un álbum, y voy combinando, voy haciendo como outfit, y ya los clientes piden, por ejemplo, dame cinco de estas, y equis, o sea, entonces... Envíos a toda la república, chicos. Sí, hacemos envíos, por ejemplo, pueden ser desde tus tres prendas de mayoreo, hasta la cantidad que tú quieras. ¿Esta es pana? Sí. ¿O es tipo pana? Sí, mira, es pana. Mira, toca la tela, y este está súper parecido. Sí, es que está bonito. ¿Tú creas los outfits de tu página? Sí, aquí diseñamos todo desde lo que es la prenda, el diseño del estampado. Los detalles que hay que tener. Sí, todo. Ok, chicos, ya saben, ellos van a contestar vía WhatsApp, vía Facebook, vía Instagram, están vendiendo en todas las plataformas envíos a toda la república, a partir de tres piezas, creo que están... ¡Ay, esta es otra! Sí, esta es diferente. Esta no tiene textura. Esta es lisa, y también se vende súper bien. Está muy padre esta. Mira, tengo... Este ya lo viste, ¿verdad? El vestido. Tengo un vestidito que tiene un moñito. Este de allá, ¿no? Este, mira. Oh, yo sí lo tengo ahí arriba, sí. Mira. Este es el que les digo que me gusta para... A lo mejor nosotros que ya no estamos tanto en tendencia, pero con unas mallas negras, unas botas y un abrigo, y ya quedaste súper bien para el fin de año o para un evento, vía. Ay, mira, esta no te la enseñé, esta está padrísima y se vende súper bien. Ay, esta es la que llaman de malla. Aquí ya es como de red, ¿no? Y esta es de malla. Sí, esta se llama mesh, y se ve muy linda este, igual con un top para las chicas chiquitas, o sea... Sí, sí, sí. Pero realmente esto, tenía mucho que me lo estaban pidiendo. Ya tenía rato que pasaba por tu tienda, yo sé que tiene cosas bien bonitas. No, ahora sí nos decimos, ¿estos son suéteres? Estos son ensambles, bueno, sí suétercitos, pero los conocemos también como ensambles. Y está así, o está así, mira. Liso. Son diferentes las texturas, o luego vienen estampados como marroqueros, un cráneo... Sí, sí, todos los... vean, aquí hay en verde. Mira, está verdecita, está muy linda, o está así, mira. En colores más neón. Sí. Y en tu página de Facebook, ¿vamos a ver todos los precios? Por ejemplo, lo que hago es, de alguna forma, subir tres prendas, para que vean que ya llegan modelos nuevos, y en base a eso, que me contacten por WhatsApp, y ya les envío el catálogo completo con precios y todo. Con precios, ok. Mira, esta también está muy linda. Esta está en super tendencia, también la he visto mucho. No me acuerdo cómo le llaman a este... ¿Tiene su nombre? Tornasol, creo que es Tornasol. ¿Tienes su nombre, pero ese también está? Tal vez otro nombre, algunos llaman la tela Tornasol. Mira, por ejemplo, tenemos estos suetercitos, están muy padres. He visto este tipo de suetercitos con pants, o como son los joggers, que les llaman tenis blancos, y estas cositas. Sí, ese se ve súper padre. Está súper suavecito, súper suavecito. Y los rangos de precios, chicos, pues ya nos dijeron, el más elevado que tienen es de $200 pesos. Este es Tutti Frutti Caramelo. Rojo, verde, amarillo, gris. Ya en este tiempo ya se vale todo, ¿verdad? Sí, y con esta moda peor, porque aquí, por ejemplo, el chiste es combinar colores, y así, mira, por ejemplo este. Colores y texturas, ¿no? Ya, antes le decían las abuelitas caja fuerte, te vistes como caja fuerte, pero ahora ya es lo que está de moda. Mira, esta, por ejemplo, también se vende muy bien. Está en lisa, y la tenemos así, mira. Naruto. Exactamente, es decir, ese es un símbolo. Sí, es Naruto. Aquí está esta que me encanta. Ah, esa es una sudadera. Una maxi, ¿no? Mira, ven, está esa, y esta está vino. Esta está súper padre también. Son de las grandototas. Son muy amplias, están muy, están padres. Llega lo menos que dan esas dos, ¿no? Esa dos, sí. Acá tienes de Halloween también. Sí, de calabazo. Vean estas, estas ya son como que más, más para antro. Mira, estas blusitas bicolor también están muy bonitas. Están así, en rosa, morado. Y, por ejemplo, digamos que alguien te dice, esa blusita bicolor me gustó, ¿me puedes hacer un pan, un pantalón, un juego? Sí, obviamente, por ejemplo, hay clientes que nos hacen pedidos. Grande. Y, exacto, y, por ejemplo, se los trabajamos sin ningún problema. Obviamente, nos tardamos cuatro días. Sí, 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 sí. Mira, por ejemplo, esto. Adelante, ¿sigues aquí? Ay, yo. Si está súper mal. ¿Viste en cuánto está? Esta, por ejemplo, te queda en 100 mayoreo. 100 pesos mayoreo. A partir, por ejemplo, ya de las 25 piezas, todo lo que es manga corta, queda en 80 pesos mayoreo. Ok. O sea, entre más compren, bajan un poquito más. Sí, exactamente. Esta es la del pants que nos enseñaban. ¿Qué es este también? Este es otro estilo, vean. Este es otro estilo de pantalón. Exactamente, así exactamente es como los he visto yo en outfits. Mira, esta está bien bonita. A mí, en lo personal, me encanta ese corte. ¿Está esa o, mira, ve esta? Esta es la que yo digo, wow. Esta está bien linda. ¿Está esta o, mira, ve esta? Esta ya la vi que tiene acá abajo sus detalles. Y podemos, por ejemplo, a esta ponerle su cadena para que cuelgue aquí al ladito de nosotros. Y se ve mejor la escocesa, que no falla. Este es como la vino que tienes allá. Sí. Este está muy padre, mira. También está mucho en tendencia, ¿no? Sí. Este tipo de falditas. Lo manejamos, por ejemplo, así con este detalle o con dos aritos, tres. Ok, chicos, pues les vamos a reiterar. ¿Algo más que nos guste enseñar? Este, por ejemplo, que no lo habíamos visto. Y esto está allá, su club. Ok, está allá. Por favor. Su juego. Gracias, chicas. Vean. Eso ya se cumple con las veces que venían. Oh, mírame esa suave. Esta era la que estaba viendo. Este también me gusta mucho como para fiesta. Ese naranja que está allá. Esto. La verdad es que me gusta también el canelabro que tiene ahí. Esto. Mira, chicas. Este también. Oye, este sí era de nuestros tiempos. Yo me voy a llevar una prenda y la vamos a enseñar en el canal y vamos a pasar también sus datos. ¿Algo más que nos gustes decir? ¿Algo más que nos gustes enseñar? Mira, tengo más modelos por acá. Es que no acabaría, ¿sabes? Son muchos los diseños que manejas. Mira, por ejemplo. Ay, esa también está súper bonita. Adiós, hija. Mira, miren el detalle de las mangas. Estos también que están mucho, mucho de moda. Ahora no parece temporada de sembrina, ¿verdad? No. Parece mucho prima. Pero aquí tienes también de Navidad. Sí, eso está súper padre. Nos llegó ahí. Esa. Ajá. De Grinch. Esta está súper bonita. Mira esta. ¿Qué bonito? Esto de Jack, que es como una onda rockerona, pero navideña. Perdón. No sé, por ahí debo de tener suscriptoras jóvenes, chavitas, que me digan qué estilo es este. Porque la muchacha me dijo que no, que era emo. Dice, no, este es emo. Pero emo ya no existe, ¿o sí? No, yo creo que ya no. Ya, emo era cuando yo era joven. Ahorita ya emo, no. No, pero sí es este estilo kawaii. Sí. Kawaii como pesado, kawaii fuertes son. Mira, a ver, te voy a enseñar otros. De este lado, por ejemplo, tengo un buen de como florescentes. Y ahí sí ya, por ejemplo, esta. No, no te preocupes, ahorita los acomodamos. Mira, chicas. Mira, este está súper padre. Es un color bonito. Mira, tengo esta. Guau. Es más o menos para que se den una idea. De todo lo que tú manejas. Pero este está, cute. Vea, ahí está. Cute. Y sí, es onda anime. Sí, de repente manejan onda anime, ¿verdad? Sí, como que de todo para que... Ahora sí que los que vengan encuentren algo que les guste. Y no se vayan sin nada, ¿sí me entiendes? Sí, y eso es muy cierto. Porque, por ejemplo, yo ya estoy grande. Yo ya vi varias cosas que me gustan. Como que manejas para todas las edades. Digo, obviamente es más para chavitas. Sí, se ve que es más para chavitas. Pero, ¿qué crees que luego vienen clientes así grandes de Monterrey, Guadalajara, de Chiapas, de todos lados? Y todo el mundo se lleva prendas. Ya sea un vestido, una falda. O me hacen pedidos, por ejemplo, no sé, de esta un poquito más grande. O sea, sí. O sea, tú te puedes adaptar a todo lo que tu clientela necesite. Sí, 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 sí. Eso está muy bien, chicos. Entonces, ¿algo más? Esta, por ejemplo, ¿en cuánto está? Esa, por ejemplo, te queda en 120. 120 pesos. Igual, 100 mayoreo. Y a partir de tus 20 piezas ya te quedan en 80. Todo lo que es manga corta en 80. Y, por ejemplo, esas sudaderas, todos los crop tops sudaderas están en 140, 120 mayoreo. Esa, la de líneas. Todo lo que es sudadera chiquita. ¿Sale? Yo. Lo más caro que tengo aquí es la sudadera vino y la cuadrada, que son sudaderas que están en 200, 180 mayoreo a partir de tres piezas. Igual, si se llevan más piezas, pues ya les quedan hasta en 160 pesos. Pues está súper bien. Ahora, reiteranos tu dirección, los horarios que tienes, ¿cuándo te vamos a encontrar? Estamos en Videl Alcocer número 56, entre Joaquín Herrera y Lecumberri. Y abrimos a partir de las 10 y media de la mañana y cerramos a las 5. A las 5. A las 5, 5 y media de la tarde. ¿De lunes a? A partir de ahorita, de lunes a domingo, de aquí hasta el 6 de enero. Ok, de lunes a domingo a partir de envíos a toda la república. A partir de tres piezas manejan Facebook, que se llama Latin Witch. Ajá. Ahí está, de toda manera lo vamos a dejar en cajita de información, chicos. Manejas WhatsApp. Catálogos, ajá, también Instagram. Estamos con el mismo nombre, así igualito. Y también, por ejemplo, ya si nos quieren contactar por WhatsApp, ya les damos información de lo que ustedes quieran. O si quieren, pueden pedir catálogo y se lo mandamos por semana. Ok, este teléfono no agarra, pero ahí va, chicos. 55, 81, 96, 99, 77. ¿Con quién vamos a tener el gusto aquí? Leslie. Leslie Ramírez. Leslie y Frida. Exacto. Bueno, Leslie y Frida los van a estar recibiendo aquí. Muchísimas gracias por la atención. Aquí la tienen. Vamos a dejar esto en cajita de información. Y por fin, cumplimos con este videito. Vean, esa está hermosa. ¿Y todo lo rotito está de moda? Sí. ¿Qué pasa con estos tiempos? Todo lo raro está de moda. Todo lo raro está de moda. Muchísimas gracias, Frida y Leslie. No, cuídate. Muchas gracias. Ok, chicos. Justo al lado de Frida y Leslie. Justo al lado, del lado derecho, vamos a encontrar esta otra tienda. Básicamente las uní porque manejan, digamos que no son los mismos estilos ni es la misma ropa, pero es muy similar. Vean, es lo que vamos a encontrar en esta tienda. Ahorita nos van a dar teléfonos, nos van a dar algunos informes de todo este tipo de mercancía que ellos manejan. Vean, estas están preciosas. Vamos a entrar de lentejuelas. Es que todo esto está en supertendencia ahorita. Vean, estas están súper bonitas. Muy buenas tardes. Estos son como batones largos, ya vieron. Estos son como batones largos. Y me gusta a mí el detalle de las transparencias que tienen ahí. Estos son muy bonitas. Estas son sudaderas. Este es el pantalón. Esto que también está de supertendencia. Y creo que cada año, fin de año, siempre se pone mucho de moda esto. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Rebeca, cuéntame, ¿cómo voy a poder localizar tu tienda? ¿Dónde estás ubicada? Estoy ubicada en Vidal Alcoser 56, en el local C. En Facebook nos encuentras como Esquizomoda. Esquizomoda. Ahorita nos van a dar una tarjetita y de todas maneras todo eso lo vamos a poner en cajita de información. ¿Horarios de tu tienda? Por el momento estamos trabajando de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Próximamente vamos a abrir también los domingos. Ahorita es solo de lunes a sábado. De lunes a sábado. Tiene página de Facebook. Hasta ahorita lo que ya platiqué con ella es que hacen envíos a toda la República. ¿Alguna compra mínima para hacer envío? No, no hay solicitud de compra mínima. Aquí el único detalle es que el cliente paga el envío. Es por la paquetería que ellos gusten. Ok. Por ejemplo, hay algunos foráneos que mandan a pedir en autobuses. ¿Tú manejas eso también? Sí, también ellos me indican en dónde sale su autobús o en qué calle está y ahí mismo se les envía. Ok, chicos. Vean, más o menos nos puedes dar precio de tus cosas. Bueno, mira, vamos por la hilera de arriba para que te des cuenta. Esa chamarra es de vendejuela, irreversible. Esa la tengo en 350. Ahorita solo me quedan como 3, 4 tonos. Cambio completamente de color. La blusita de la muñequita, esa la tengo en 100 pesos, de trabajo de la talla chica a la grande. La sudadera de esqueleto. Es tan hermosa. Esa es una sudadera que viene estampada también la capucha. En la parte de las mangas se te adapta lo que es una tira de LED. Esa la tengo en 300 pesos. Funciona con una pila cuadrada para cada brazo. Ok, o sea, tu sudadera brilla. ¿Tiene luz? Sí, haz de cuenta que es como el modelito de acá. Ese modelo también te sale en 350. Se te incluye una tira de LED que funciona con pila cuadrada de 9. Esa no va incluida. Y la tengo en ese modelo del muñequito. Ajá. Y la de huesitos. Y la de huesitos. ¿Esto es lo que usaban en Halloween? ¿Los que salían como esqueletitos? Dime que es más o menos similar porque ya me emocioné. Ustedes saben que lo usan como para muchas tendencias. Igual lo usan mucho los que dan clases de baile, los DJ. O sea, es como muy versátil. No está enfocada a una sola época. Ah, por ejemplo, la del muñequito. Esa la llevan muchos los que hacen deporte. Lo que es motocicleta, lo que es bicicleta. Son muy reflejantes con la luz. Entonces a ellos les funciona mucho cuando están... Aunque no usan las tiras de LED, el colorito que trabajamos es reflejante. Y sí, porque se nota. O sea, los colores brillan demasiado. Sí, exactamente. Me sigo con la blusita de Frankie. Esa la tengo en 100 pesos. La sudadera del jaguar. Esa la tengo en 200. Toda la sudadera la trabajo de la talla chica a la extra grande. El terminado que estaba señalando, sí viene un puño o más grande el puño porque termina como tipo guante. Sí, ahorita les voy a enseñar el maniquí. ¿Cómo se ve con este tipo de manga? Se ve muy bonito. Bueno, ya el costo de allá de las playeras, ahorita que brinquemos del otro lado, toda la playera la tengo en 100 pesos. Te la trabajo de la talla chica a la extra grande. Extra grande. Aquí en esta hilera de sudaderas, estas las trabajo, viene estampada completa, a diferencia de la del jaguar que vimos arriba. Estas son estampadas completas, viene frente, espalda, capucho y mangas. Las tengo en 250 y te la trabajo de la chica a la extra grande. ¿Qué materiales? ¿Por qué brilla tanto? Pues son los componentes de la tinta y aparte pues tiene algo que ver la tela, ¿no? La tela. Brilla mucho. Pero la ventaja de estas es que no se te deslava, no se te hace feo, no se te cae la tinta. La verdad el producto que trabajamos es marca mexicana, marca registrada y el producto tiene garantía. Ok. ¿Cuánto te va a durar una sudadera de este estilo? Mira, ahí yo lo recomiendo al cliente, ahí depende mucho el tipo de cuidado que la persona le dé. O sea, te puede durar 3, 4 años. Obviamente se les recomienda que no se meta nada a secado, a vapor o lo que es la secadora de lavadora. Porque entonces, como cualquier prenda que tú uses, si lo metes a secadora o se te aguanta, o se te encoge, o se te hace fea. Estas no. No les está ningún cuidado en especial, solo nada de calor. ¿Tu mercancía va para qué público? Mira, yo a mi clientela le digo que estaba enfocada desde los niños más chiquitos hasta las personas que les gusten los colores. Aquí no tenemos ni distinción de sexo, ni de raza, ni de edad. O sea, aquí hay gente que a lo mejor viene una señora de 70 años y le gusta el diablito. Y aquí es cuestión de mentalidades y, pues, buscamos enfocar más que nada a la gente que tenga ganas de ir. ¿Sartista mentalidad? Exactamente. Sí, me inventen, vean. Yo he visto mucho este tipo de tendencias ahora, por ejemplo, en las redes sociales, todo lo que abarca TikTok. TikTok ha sacado muchísimo de este tipo de tendencias. Bueno, mira, nosotros ya vamos trabajando con este estilo, más de 7 años, los que son los tonos florecentes. Obviamente ha habido, ahorita es un auge que sigue teniendo y yo creo que no va a pasar por mucho tiempo. Yo creo que los colores se ven increíbles y esto va a seguir funcionando mucho. Sí, bien, chicos. Este, por ejemplo, este vestido de santa, igual te lo trabajo en dos tallas, viene más largo de atrás. Esas están en 200. En la parte de atrás tengo otros estampados. En tu página de Facebook vamos a poder encontrar todo el... Eso no tengo santa. Sí, creo que sí. No, vean, aquí está otro. Se me figuran mucho los colores a los alebrijes. Pues tratamos de manejar lo que son tendencias... ¿Debes de cuatro obras de diez? ¿Cómo te diré? Muy futurista y a lo mejor también muy tradicional. Si te das cuenta, pues está a lo mejor el diablito, que es algo muy tradicional. Atrás de ese manejo colibrís. Ajá. O sea, es más como blusones, como para que abarquen todos los gustos, ¿no? Ok. Este batón me llama mucho la atención porque, una, termina en triángulo y, dos, tiene transparencia. Sí, viene con el cajito en la parte de arriba. Ahí no se aprecia muy bien, pero aquí sí, chicos. Vean. Esta belleza, ¿en cuánto la tienes? Esa entra dentro de las líneas de los vestidos, te salen 200 pesos. Este sí viene un italia. Este es un italia. Este es precioso. ¿Tienen más? El de vinipiel, que creo que ese no pasa de moda. No. Ese año tras año se ve y creo que este nunca va a pasar de moda. No, el mayón de vinipiel te lo manejo en 120 pesos y te trabajo de la talla chica a lo que es la talla grande. Ajá. Bueno, estira bastante y no se te hace feo. Ok. ¿De este lado manejas cubrebocas? Sí, manejo diferentes tipos de cubrebocas. Hay varios diseños. Tu cubrebocas me llama mucho la atención porque se ve muy gordito. Es poliéster con esponja, viene reforzado, lo puedes lavar, este lo puedes lavar las veces que quieras y la parte de atrás, hay muchas cubrebocas de tela que los lavas, se les empieza a hacer pelitos y ya no te sirven. Este lo puedes lavar muchas veces y no se te va a hacer feo. Sí, es muy resistente, sí está grueso, pero te permite al mismo tiempo pues tener una buena respiración y no sufocarte como... Vean chicas. ¿Qué costos tienen estos? Estos los tengo en 20 pesos. Obviamente de los costos que yo te estoy dando ya depende de la compra del cliente, se les mejora precio de mayoreo. Entonces ya es cuestión de que nos contacten o que directamente vengan en tienda y aquí se les hace un descuento adicional dependiendo la compra. Dependiendo la compra. Ok, y ella maneja descuentos así chicos, pero pues los precios que manejas me gustan, por ejemplo esta que precio tiene. Trabajo las gorras, las gorras te salen en 65 pesos, tengo pues diferentes diseñitos. Igual es esta pinturita que brilla bastante. Y por ejemplo si alguien te pide algún diseño en especial, comprando obviamente cantidades grandes, ¿lo haces? Pues mira, ahorita depende de cómo estemos de temporadas. Ahorita por ejemplo pues ya es fin de año, si sacamos pedidos por volumen, tiene que ser por volumen, por pieza no, porque bueno aquí ya se trabaja por cantidades un poquito mayores. Pero si se puede hacer, dependiendo de la temporada, ahorita por ser fin de año ya no, ya sería programar algún pedido para enero. Ok, me llama mucho la atención tu gorra por esto, ¿qué material es? ¿Es como plastiquito? Ajá, ese es como plástico y lo de adelante es igual poliéster. Pues este se siente diferente, no es como las gorras que vas a encontrar ahí en cualquier callecita. A ver, de este lado, por aquí vi esas bellezas. Este es un rack que sacamos ahorita de ofertas, son piezas que ya se fueron quedando de a poquitas. Ahorita los estamos manejando, bueno estos ya no traen diseño, pero bueno son unos vestiditos, algunos jumpers. Jumpers. Tengo así también de este estilo, mía. Eso está bonito. Ah, vean. Por ejemplo, el costo de estas, de tus ofertas. Estos ahorita los tengo en 100 pesos, lo que son los vestidos, los jumpers y estos largos que te mostré. 100 pesos. Estoy manejando de oferta el shortcito en 75 pesos. 75, vean. Y tengo unos conjuntos igual, lo sencillo se puede decir que son como estos. Este viene la blusita, con su shortcito. Viene en tallas, lo tengo en 150. 150. Ok chicos, si les interesa esta mercancía, láncense de volada a tienda porque de estos ya no tienes stock, ¿verdad? No, así es, ya son las últimas piezas y ya está de remate. Y ya está de remate. Manejas lentes también, sombreros. ¿Estos qué son? ¿Cubre celular? Sí, esos son portacelulares, son resistentes al agua. Se supone que la vez cuando vas a la alberca, a la playa, que no les tendrá agua. ¿Y tus lentes aproximadamente en costos? Mira, lo que es la gafa, esa sí solo la manejo como accesorio de tienda. Aquí los tengo en 80 pesos por pieza. Sí, sería cuestión de checar si les interesa algún precio de mayoreo, pero no me enfoco tanto a lo que es el accesorio, más que las gorras. Complementos para cuando vienen a tienda. Exactamente. Ok, chicos, de este lado quiero que vean esta belleza. Era lo que les decía. ¿Cómo se le llama esta perforación de aquí? Pues no sé exactamente qué nombre se le pueda dar, pero la idea de eso es que sea como el guante complemento de la sudadera. Por eso toda nuestra sudadera viene más larga, para que les quede como guante. Hubo una temporada en donde todos rompían los suéteres o estiraban las sudaderas. Aquí ya no es necesario, ya viene. Y esta sudadera me llama mucho la atención porque está, vean, tiene los colores acá. El gorrito está forrado de colores. Está ahí las orejitas. Está fantástica. De este lado tú me dices dónde. Ok, y acá, ofertas, $75 pesos. Solamente en tienda también, chicos. Sí, ahorita estoy manejando lo que son estas ofertas. Es una nueva tendencia en, pues, técnica de deslavado. Tiene su nombre, ¿verdad? Yo me acuerdo que eso tiene su nombre, pero no recuerdo. Mira, no sé bien cómo se pronuncia, creo que es tie-dye. Es este término. Lo estoy manejando en playera, en corte de blusita de mujer. También te lo trabajo de la talla chica a la talla grande. Manejo dos cortes de camiseta. ¡Guau! Estas son unisfeccias. Bueno, yo creo que es la camiseta, lo fresco, tanto para hombre como para mujer. ¿Qué tela es esta? Es licra con algodón. ¿Y qué precios tiene? Igual $75, ¿verdad? $75, ok. Esto está súper en tendencia. Vámonos de este lado porque allá afuera, en ese maniquí, yo vi esta belleza. ¿Esto también es accesorio de tienda? Sí, eso sí también es el rodito que se fabrica aquí. Aunque igual la tengo en producción, la mochilita la estoy dejando en $75 pesos. Ya me quedan también poquitas pesos. $75 pesos, chicos. De verdad, vengan a ver esta tienda. Está fantástica. Los colores muy vivos y muy mexicanos. Aparte son mexicanos, proveedores mexicanos directamente. Sí, así es. Como te comentaba, es marca registrada y totalmente hecha en México. Totalmente hecha en México. Ahí están todos los cubrebocas. Aquí tenemos más playeras. Y de este lado nos vamos a enfocar a todas tus playeras. Así es. La playera, como te comentaba, la tengo en $100 pesos. Trabajo de la talla chica a la talla extra grande. Casi en todos los diseños. Te manejo lo que es la primera, es corta de camiseta. También tengo diferentes diseños. Van cambiando los estampados. Wow. Esta te queda igual que la playera. Wow, esa está preciosa. También la trabajo de la talla chica a la talla extra grande. Ajá. ¿Cuántos modelos manejas aproximadamente en playeras? Híjole, los estampados sí son bastantes. No te puedo decir qué cantidad son, pero sí tenemos una gran variedad. Gran variedad, vean. ¿En tu página de Facebook despliegas todos los modelos? Normalmente sí, se va actualizando la página. Lo que sí les comento es que obviamente aquí como es una zona de mayoreo, a lo mejor se publica el modelo. Pero ya luego tarda en... En subirse. No, o sea, se sube, a lo mejor se agota, pero sí tengo resurtido producto de la mercancía. Ok. Vean estos detalles. Tus playeras tienen mucho detalle. Sí, toda la playera te viene con una etiqueta. Bueno, con el detalle de esta etiqueta, con el detalle que es una pulsera. Y aparte trae registrada la marca. Esquizo. Esta es tu marca. Así es. Es como con cristalito. Ajá, es pedrería. Es pedrería. Pues toda nuestra playera es lo que la caracteriza, ¿no? Aparte de la buena calidad. Ok, perfecto. Nosotros les vamos a llevar unas y las vamos a ver ahí más detenidamente en los videos. Vean esas bellezas. Todo esto. Tienes mucha cantidad. Ahí voy a pasar por allá, camarita. Veo. Bueno, reiteranos tus direcciones, tus teléfonos, tus redes sociales, dónde te podemos encontrar. Bueno, la dirección de esta tienda, ya si gustas, después te proporciono la dirección de las otras más. Esta está ubicada en Vidal Alcocer 56. Es el local C. Estoy entre Joaquín Herrera y Lecumbelli. El horario es de 10 de la mañana a 5 y media. Próximamente ya vamos a abrir los domingos. Los domingos. Ahorita nos pueden encontrar en Facebook como Esquizo Moda. Y el teléfono de contacto que te voy a dejar sirve para llamada o para WhatsApp. Es 5523... no, 5523224569. Ok, pues muchísimas gracias. ¿Con quién tuvimos el gusto? Soy Rebeca y aquí los esperamos. Bueno, pues Rebeca ya nos dio un tour. Visiten su página. Son proveedores confiables, son proveedores mexicanos. Los van a encontrar aquí en el centro de la Ciudad de México. Y pues vamos a dejar todos sus datos en cajita de información. Muchísimas gracias, Rebeca. No, pues muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Realmente.